En Cicla, yo voy en Cicla, yo ruedo en Cicla por mi ciudad. En Cicla, yo voy en Cicla, yo ruedo en Cicla por mi ciudad. Estoy muy feliz por la En Cicla. Entre las maravillas que tiene Maideli, una ciudad maravillosa, la de las mejores es la En Cicla. Es mi medio de transporte que utilizo todos los días. Quiero felicitar a En Cicla por hacerme acercar a la Universidad. En Cicla, feliz cumpleaños. Quiero felicitarlos por este excelente programa. Agradecerles porque nos facilitan el transporte en la ciudad. Es excelente y la verdad, la verdad, felicitaciones y muchas gracias. Les deseo un feliz cumpleaños a En Cicla. Gracias a este medio de transporte. Me puedo transportar libremente por cualquier parte de la ciudad. Y de todas maneras, gracias. Un servicio muy grandioso. Feliz cumpleaños, En Cicla. Excelente, En Cicla, todo muy bien. Muchas gracias, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, En Cicla, por el servicio que me han prestado, por la economía que le han brindado a mi presupuesto familiar y también por la facilidad que tengo para moverme dentro del área metropolitana. Feliz cumpleaños. Gracias. Soy usuario de En Cicla hace más o menos cinco meses. Me ha gustado muchísimo el sistema. Creo que le ha servido muchísimo a la ciudad. Y de verdad, me parece una excelente idea que se replique, que se multiplique y que siga avanzando, pues no solo aquí, sino en otras ciudades también del departamento y de Colombia. Muchas gracias, En Cicla, por tus siete años con nosotros. Parabéns, En Cicla. Un buen trabajo. Y quiero felicitar a En Cicla por estos siete años de maravillosa gestión. Le enseñó a esta ciudad que la bicicleta también es un medio de transporte. Es고. Camila, were you like ? How are you gonna enter the camera? What a"... Gracias por ver el video